En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ama a los humildes y a los pobres, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el Pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a éstos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tengan su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá, Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos ocurrido? Y él les responderá, Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Con San Alberto Hurtado quisiéramos siempre reconocer en la persona de los pobres y excluidos al propio Cristo. Cristo es el pobre, decía el santo. También nosotros quisiéramos, especialmente mirando el Chile de hoy, reconocer en nuevos pobres, en nuevos hambrientos, en nuevos desnudos, en nuevos que pasan hambre, en nuevos extranjeros que buscan que los visitemos, en nuevos presos de diversas situaciones de opresión, reconocer en todos ellos al propio Cristo. ¿Cuándo te vimos en situación de calle? Podríamos preguntarnos hoy. ¿Cuándo fuiste migrante, Jesús? ¿Cuándo quedaste cesante por culpa de la pandemia? ¿Cuándo perdiste tu casa? ¿Cuándo caíste en la droga o en otro vicio y yo no te auxilié? En cada uno de esos pequeños reconocemos a Jesús. Pidamos que concretamente podamos encarnar esta página del Evangelio en el Chile de hoy como lo vivió en plenitud en su tiempo San Alberto Hurtado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Alberto Hurtado, apóstol de la solidaridad, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!